En San Vicente hay conductores que están a favor y en contra de la iniciativa presentada por el Gobierno Central a la Asamblea Legislativa sobre la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la cual proponen un aumento en las multas. Para mí sería bueno esas medidas porque si uno anda todo en regla no hay problema. A veces la policía es injusta y a veces es justa, pero tanto nosotros como choferes también tenemos que ponerle la parte de nosotros. La propuesta de reforma haría que las infracciones leves ya no serían de 11.43 sino de 50 dólares. Las graves de 34.29 pasarían a 100 dólares y las muy graves de 57.14 serían de 150 dólares. Hay automovilistas que consideran que no es el momento adecuado para ejecutar esta acción. Conductor que gane sueldo mínimo, prácticamente en dos de 150 le va el sueldo, pues cómo va a quedar esta pobre gente. Está demasiado cara la vida como para poder pagar una esquela de ese tipo, de 50 o de 150 dólares. Estas y otras modificaciones se harían según iniciativa presentada al Pleno Legislativo por parte del Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez. ¡Gracias!